y mis amigos sean bienvenidos una vez más a su canal rodando por el salvador en esta ocasión vamos sobre la avenida maferrer norte porque vamos incorporarnos más bien dicho incorporarnos a santa tecla para salir a la carretera que nos lleva al puerto porque vamos a visitar un lugar muy bonito y muy pintoresco que nos ofrece una buena vista aquí en comazagua estamos hablando del peñón de comazagua y así que hoy nos vamos a llevar a conocer un lugar nuevo de salvador el peñón de comazagua como su nombre lo indica se encuentra en el municipio de comazagua a 35 kilómetros de san salvador listo ya aquí vamos sobre la carretera o la calle monseñor romero para más adelantito buscar Ciudad Merriot este amigo es el parque principito pero nosotros como ya les mencioné vamos buscando la carretera al puerto de la libertad bien mis amigos ya vamos sobre la carretera al puerto de la libertad porque aquí a mano derecha es que vamos a encontrar el despido que nos va a llevar hacia comazagua comazagua hacia tamañique y como referencia este es el centro comercial la joya al siguiente centro comercial que si no me equivoco es la palma justo a la par de este centro comercial está la calle bien amigos de este centro comercial que son las palmas ahí está el despido que dice comazagua y de esta calle hacia arriba pues prácticamente ya todo se vuelve curva y subida y curva subida y curva y más arriba vamos a tener unas lindas vistas así que vamos a darle la calle que nos lleva a comazagua está llena de curvas entre subidas y bajadas así que te recomiendo como siempre manejar con cuidado bien amigos esta cuesta listo pero la negrita de guerrera por aquí hay un lugar donde vamos a tener una muy linda vista de san salvador si no me equivoco está más adelante vamos a parar por aquí un momentito miren mis amigos esta es la vista que les mencionaba que vamos a encontrar acá de camino al piñón ya nos falta como más o menos media hora para llegar al piñón así que seguimos con la aventura nosotros entramos a comazagua por la calle de villa a comazagua aunque el mapa te da otra opción de una calle que está más adelante de esta entrada bueno ya estamos en comazagua exactamente ahora solo vamos a buscar la calle al piñón buenas una preguntita que hoy bien para el piñón si verdad todo para abajo gracias bien amable la gente vamos la gente no lo dice más abajo más abajo buenas pregunta para ir el piñón de comazagua es acá recto la peña ah va gracias gracias bien amigos después de un rato de incertidumbre llegamos a la entrada donde va a ser el peñón o donde vamos hacia el peñón aquí el cantón se llama el peñón entonces por eso cuando pregunten más bien digan voy a la piedra el peñón porque si no lo van a mandar directo al cacería o cantón aquí es donde vamos a dejar las motocicletas buenas bien mis amigos ya vamos en la pequeña caminata que vamos a hacer el peñón hay una ventaja ahorita que no está haciendo un sol súper fuerte la desventaja es que posiblemente ya en el peñón no veamos nada porque hay mucha neblina pero vamos a seguir disfrutando de este clima y a ver que nos depara el peñón de comazagua comentarles mis amigos que aquí en la entrada como algo a la zona privada por decirlo así porque aquí son siembras les van a cobrar un dólar para poder accesar al peñón para llegar al peñón harás una pequeña caminata entre las siembras con un clima muy agradable miren amigos ese es el peñón esa piedra desde acá mis amigos ya podemos ver las costas esta parte de aquí ya es el mar vamos a ver Si van a venir con un niño, asegúrense de venir bien pendiente de ellos. Y háganse la idea también, que son un montón de gradas en su vida. O sea, un buen cardio. Hasta arriba. Bueno mis amigos, ya estamos acá en el Peñón. Son matadoras las gradas. Pero vamos a esperarnos. Un poquito que se pase la niebla. Para poder grabar un poco de vista. Lo bueno es que no está el sol fuerte. Está súper nublado mis amigos. Pero vamos a esperar un momento. A ver si la neblina se quita. Y podemos ver esa vista espectacular hacia el mar. Por el momento el clima, sí, muy fresco. Muy, pero muy fresco. Algo que sí agunda aquí son los mosquitos, los insectos. El Peñón de Comasagua tiene una altura de más de 900 metros sobre el nivel del mar. Donde tendrás una excelente vista de las costas de la libertad. Bien mis amigos, lastimosamente hoy no les voy a poder enseñar las vistas que tenemos del mar. Ni las que tenemos acá enfrente. Porque la niebla está súper espesa. Llevamos una hora esperando a que baje. Y algo aquí muy particular del Peñón es que tiene muchos mosquitos, muchos insectos. Y son bastante desesperantes. Así que ni modo, aquí vamos a dejar esta aventura. Lo vamos a dejar para otra. Pero ya más o menos vieron cómo es el Peñón. Cómo es de la parte de arriba y cómo se ve desde abajo. Incluso unas pequeñas tomas que tuvimos hace un rato del mar. Se miraba súper genial. Creo que tengo unas imágenes antiguas de otra vez que había venido. Y se las dejo. Ahorita vamos a ver si tomamos otro rumbo para ir a almorzar. Miren mis amigos cómo ha sido de caprichoso el Peñón con nosotros. Justamente que bajamos ya se alcanza a ver el mar. Como quien dice volvamos a subir. Pues no. Les quería mostrar cosas que ya les había mostrado antes. Pero todo eso es la costa. Toda esta parte de acá ya es el mar. Y venimos de allá arriba. Ya nos vamos acá. De donde dejamos las motos. Para poder caminar hacia el Peñón. Y vamos a ir buscando las playas de la Libertad. Vamos a ver cómo está esta calle hacia abajo. Que según el mapa nos va a salir más corto. Porque si regresamos por donde venimos. Tenemos que ir a dar una gran vuelta. Para incorporarnos a la carretera. Así que vamos a ver esta calle. Cómo nos va. Con esta calle iremos a conectar con la carretera litoral. A la altura de la playa San Blas. Pero he de decirte que la calle en excelente estado no está. Pero sí es transitable. Nada más que tienes que bajar con cuidado. Porque tiene mucha grava suelta. Miren qué increíble esta vista que nos encontramos aquí en esta calle. Se ve más que espectacular. Aquí sí, mis amigos. Hay que bajar con cuidadito. Ya se los he dicho varias veces. Aquí el truco es dejar compresionar la moto en primera. E ir tocando medio. El freno trasero. El delantero. En la medida de lo posible. Si pueden evitar tocarlo. Sería lo mejor. Aunque uno por inercia siempre intenta tocarlo. Pero solo el trasero. Y la compresión es más que suficiente. Ya vamos de regreso. Hacia casita. Pasamos aquí a Playa del Mahaguara a comer algo. La verdad no les mostré. Porque el lugar no me gustó mucho. Tampoco la comida. Así que para qué se los iba a mostrar. Y tampoco es que me guste. Andar hablando mal de los rocales. Pero simplemente no los muestro ya. Y bueno. Ya con esto terminamos nuestra aventura. Espero les haya gustado. Les queda en deuda con más imágenes del Peñón por el clima. Así que dejamos hasta acá. Esta pequeña aventura. De este día. Y será hasta la próxima. Espero se suscriban al canal. Y nos regalen un like. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!